Bueno, hemos preparado aquí una cuerdecita para intentar cruzar, si lo vemos muy mal tiramos Y si no le dejamos que se ahogue 10 metros y medio de fuego Este yo creo que tiene 10 o 12 minutos No tienes mucha gente que vas a llevar a mi primo, ¡Arrastra! ¡Alguno que coja la cuerda! ¡No está hondo! ¡Alguien calza! ¡Alguien calza! ¡Alguien calza! ¡Alguien calza! ¡A ver, alguien calza! ¡Alguien calza! ¡Vamos a salir del árbol! ¡No, vamos calza! ¡Dale! ¡Adelante! ¡Dale pa' atrás! ¡Dale va! ¡Dale! Mayara! ¡Dale va! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 Se está llenando el depósito a lo mejor Sí Mira el depósito de la cajolina que le tienes héroe Está lleno hasta el aceite ¡Gracias! ¡Gracias! Vengamos a pasar por otro lado ¿Por allí? ¿Por dónde? No lleves prisa que ahora hay que andar la otra vez